Bien, ahora les vamos a enseñar cómo se mide, cómo se utiliza el medidor de altura. Lo primero que tenemos que hacer es verificar que nuestra área de trabajo está limpia. De igual manera, el instrumento de medición, lo que viene siendo lo más importante, nuestra referencia, que es el trazador. Pasamos con nuestra pieza a herir, que esté limpia, libre de polvo. Y ahora, checamos nuestro instrumento, que esté a ceros. Ahora bien. Está a ceros nuestro instrumento, es hora de tomar la medición. La altura que vamos a medir es de aquí a este punto. Checamos que el trazador vaya a estar bien con la pieza a medir. Y que sea libre de extraer, para poder tomar la medición. Entonces, nuestras carátulas muestran 99.95 milímetros. Esa es la medición exacta que nos dio. Bien. Entonces, para terminar, hacemos lo principal. Limpiar de nuevo el instrumento. Poner a ceros. Y llevarlo a su lugar. La basically. La realidad es una buena opción argentina. Laвод. Gracias. Gracias. Gracias.